Música Tapa y espada defendí el amor, que tú me curabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó, y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, pedí lo que amaban, todo cayó Ahora me queda el presente, herida de muerte, mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, pedí lo que amaban, todo cayó Ahora me queda el presente, mi herida de muerte, en mi corazón Por tu amor Por tu amor En mi corazón Sabes, te extraño Música Música Hola que tal, chiquita bonita Te quiero hablar, te quiero hablar, de lo que siento yo Música En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita Para que me quieras, con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas Querer Tal vez Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo Música Chiquita bonita Para que me quieras, con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas Querer Chiquita bonita, ¿qué puedo Hacer yo? Para que me quieras, con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas Querer ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Se sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda Música ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta Música ¿Quién toque su piel? Música ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acariciar? Amor Siento eterno enamorado Música Quisiera ser yo Que muerda tus labios Que te acariciar amor Ser eterno enamorado Música 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 Como quisiera Como quisiera Tenerte en mis brazos Música Para decirte Lo mucho que te amo Y que yo Música Que yo soy Y siempre seré Tu eterno enamorado Música Música ¿Quién toque tu piel? Música Que muerda tus labios Que muerda tus labios Quien te acariciar amor Ser eterno enamorado Quisiera ser yo Música Que muerda tus labios Que muerda tus labios Quien te acariciar amor Ser eterno enamorado De tu corazón Música Se duerme en la luna En brazos del sol Jurando dulzura Y eterna pasión Y tu eres la luna Y yo soy el sol Durmiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Música La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, jamás por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, jamás por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no, no No, 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 no Estuvimos frente a frente Sin poder decirnos nada La voz entrecortada Por las lágrimas Esta vez he decidido Ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza Si tú aquí no estás He tenido tantas ganas De dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida Y volverme a enamorar Pero te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto Mi vida Que no puedo más Pero te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto He tenido tantas ganas De dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida Y volverme a enamorar Y volverme a enamorar Y me duele terminar Y me duele terminar Te quiero tanto Mi vida Que no puedo más Quiero cantarles los ojos Tan negros Tan negros Tan negros Tan negros Que yo quiero Quiero decirles Los labios Que si no me besan Me muero Mi pensamiento Mi pensamiento Mi vida Y todo mi amor Son de ella Que es la mujer Que más quiero Mi luna Mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro Te lo juro mija Que eso eres para mí Mi luna Y mi estrella Quiero cantarles los ojos Tan negros Tan negros Que yo quiero Quiero decirles Los labios Que si no me besan Me muero Mi pensamiento Mi vida Y todo mi amor Son de ella Son de ella Que es la mujer Que más quiero Mi luna Mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Perdóname mi amor Pero esto ya no puede ser Pedí todo De mí Y sin embargo Fracasé Te entregué de mi vida Lo mejor de mis daños Mi primer amor Mi primera vez Y ahora solo me deja Este cruel desengaño Rompiendo en mil pedazos Mi pobre corazón Llorar, llorar, llorar por ti Es lo único que haré Llorar, llorar, llorar por ti Amor, perdóname Y aunque ya todo terminó Con tu amor Y te amaré Por siempre Y para siempre Porque tu amor Nunca olvidaré Te entregué de mi vida Lo mejor de mis daños Mi primer amor Mi primera vez Y ahora solo me deja Este cruel desengaño Rompiendo en mil pedazos Mi pobre corazón Llorar, llorar, llorar por ti Es lo único que haré Es lo único que haré Llorar, llorar, llorar por ti Amor, perdóname Y aunque ya todo terminó Te amo y te amaré Música Música Eres para mí La tinta de mi vida La tinta de mis versos Llorar, llorar por ti Y dame tres minutos Por favor Por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Muy dentro de ti Y se pierden los anhelos Y se pierden los anhelos Y se pierden los anhelos La ilusión Que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Con el tercero te digo adiós Música Ya me cansé de llorar No hay lágrimas que derramar Tu recuerdo llenó el vacío que me dejaste al marchar Esa noche lo tuvo final, porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostilio que me quise arrancar En las noches no puedo dormir, y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo, quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido, quiero volver a empezar Esa noche lo tuvo final, porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostilio que me quise arrancar En las noches no puedo dormir, y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo, quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido, quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir, y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo, quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril, como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar Ven regresa y sueña conmigo, pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido, quiero volver a empezar Amor, te necesito tanto, quiero volver ¿Por qué? Me acostumbré a tus besos, a estar entre tus brazos A tus suaves caricias, estar cerca de ti Me acostumbré en la noche, al calor de tu cuerpo A no vivir mi vida, si no estás junto a mí Te necesito, como te extraño, sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver, quiero volver A sentir tus dulces labios otra vez Quiero volver, pues te necesito cada amanecer Quiero volver Sin ti, mi amor, yo voy a enloquecer Te necesito, como te extraño, sin ti no vivo Quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver A sentir tus dulces labios otra vez Quiero volver, quiero volver Pues te necesito cada amanecer Quiero volver Pues sin ti, mi amor, yo voy a enloquecer Quiero volver, quiero volver Esta canción Va para ti, mi hija No, no quiero ni pensar Que un día me dejes Eso acabaría para siempre con mi amor No, no quiero ni pensar en noches tristes Ya no quiero la melancolía en mi existir Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejes por Dios Por Dios, por Dios, que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás Más que amiga Una entera mujer Y en verdad, mi hija Todo lo hago Y en sal de ti, chiquitita Jarré, macho Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejes por Dios, por Dios, que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás Más que amiga Una entera mujer Amor Gracias por tus besos Por tantas caricias Mil gracias te doy Pues tú Eres en mi vida El más bello sueño Mi única ilusión Amor Cuando estoy contigo No me falta nada Siempre brilla el sol Pues tú Con tu gran cariño Con tu gran cariño Eres el consuelo De mi corazón Amor Eres lo más bello Lo más importante Que te ha sucedido Bendito Dios Bendito Dios Porque te puso en mi camino Porque yo vivo Desde que te conocí Amor Eres el motivo Que me da la fuerza Que me da la fuerza Que me da la fuerza A seguir viviendo Que me da la fuerza Que me da la fuerza Cuidado Bendito Dios, ¿por qué te puso en mi camino? Porque yo vivo desde que te conocí Te conocí Amor, eres el motivo Que me da la fuerza a seguir viviendo Si estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Yo entre tus brazos, por tu gran cariño Mil gracias te doy Amor Soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Música Y soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las penas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las penas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Nunca me amaste, lo sé Que lo intentaste tal vez Y aunque te amé con pasión Sé que no te olvidaré No puedo dejarte No puedo dejarte No puedo dejarte de amar Y me he puesto a olvidarte No puedo dejarte Los días y las noches sin ti Son una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar Aunque quiera No puedo dejarte de amar Los días y las noches sin ti Son una eternidad Yo sé Porque pasen muchas noches Y muchos días Jamás Jamás Dejaré de amar No puedo dejarte de amar Y me he puesto a olvidarte No puedo dejarte Los días y las noches sin ti Son una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar Aunque quiera No puedo No puedo dejarte de amar Los días y las noches sin ti Son una eternidad Disculpe usted Le pido perdón Si le he dado motivo Ya lo entendí Que yo no puedo ser Ni su amor Ni su amigo Comprendí Que no me puede querer Y no estoy ofendido Le diré Que me duele saber Que a usted le sobra Cariño Usted Me sabrá perdonar Por ser tanto tebrido Usted Usted Me sabrá perdonar Por lo tonto que he sido Disculpe usted Yo no quiso vender Con mi noble cariño Y le diré Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Y usted Y solo usted Ha hecho que la quiera Más Más chiquitita Más chiquitita Arre Más chiquitita Más chiquitita Yo no quise ofender Con mi noble cariño Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro unido Muy triste quedó Y solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste Mataste mi amor Dicen que los hombres Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse Me puse a llorar Me puse a llorar No me da vergüenza llorar Porque el que te quiero Me está matando tu traición Pero este amor Pero este amor Que siento por ti Es más grande Que el dolor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Por otra mujer Por otra mujer Por otra mujer Por otra mujer La tapa y espada Defendí el amor Que tú me jurabas Con tierna ilusión Pero un viejo amor De nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Por otra mujer Porque en fin revivía El cariño aquel Las caricias y besos Que te daba él Al verte convencida Mi espada bajé Mi enemigo el pasado Me hundió A capa y espada Mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente Luchaba de frente Contra la corriente Pero falló A capa y espada A capa y espada Le di lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Mi herida de muerte Mi corazón Mi corazón Por otra mujer Por otra mujer Por otra mujer Mi espada Mi vida la daban Mi espada Por nuestro amor Luchaba de frente Contra la corriente Pero falló Por otra mujer A capa y espada Mi espada Le di lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Mi herida de muerte En mi corazón Todo cayó En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¿Sabes? Extra Extra Hola que tal Chiquita bonita Te quiero hablar Te quiero hablar De lo que siento yo En mi corazón Nace una ilusión Tu eres la razón Chiquita bonita Que puedo ser yo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita, bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón nació una ilusión Tú eres la razón Chiquita, bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita, bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Chiquita, bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita, bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Es de sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? ¿Quién será la Irene o hermada para acariciar tu cara? Quien toque su piel, quien muerda tus labios, quien te acarice amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios, quien te acarice amor, ser eterno enamorado, de tu corazón Como quisiera tenerte en mis brazos, para decirte lo mucho que te amo, y que yo, que yo soy, y siempre seré, tu eterno enamorado Quien toque su piel, quien muerda tus labios, quien te acarice amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios, quien te acarice amor, ser eterno enamorado, de tu corazón Se duerme en la luna, en brazos del sol Jurando dulzura, y eterna pasión, y tu eres la luna, y yo soy el sol, durmiendo en la cuna, de nuestra ilusión La noche desnuda, nos daba calor, pintando un te quiero, envuelto en color, palabra tan pura, testigo de amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar, es una historia sin fin No, como es el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar, oh no La noche desnuda, nos daba calor Contando un te quiero, envuelto en color, palabra tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, como una noche de abril, que no voy a olvidar, es una historia sin fin, como una noche de abril, que no voy a olvidar, oh no No, no No, no No, 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 no Estuvimos frente a frente Sin poder decirnos nada La voz entrecortada Por las lágrimas Esta vez he decidido Ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza Si tú aquí no estás He tenido tantas ganas De dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida Y volverme a enamorar Pero te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto Mi vida Que no puedo más Pero te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto Mi vida Que no puedo más He tenido tantas ganas De dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida Y volverme a enamorar Pero te amo Pero te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto Te quiero tanto Mi vida Que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más Quiero cantarle Y darle esos ojos Tan negros Tan negros Tan negros Tan negros Que yo quiero Quiero decirle A esos labios Que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Te lo juro, mija, que eso eres para mí Mi luna y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Mi amor, acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero esto ya no puede ser Pedí todo de mí Y sin embargo Fracasé Entregué de mi vida Lo mejor de mis daños Mi primer amor Mi primera vez Y ahora solo me deja Este buen desengaño Compiendo en mil pedazos Mi pobre corazón Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar por ti Es lo único que haré Llorar, llorar, llorar por ti Amor, perdóname Y aunque ya todo terminó Contigo y te amaré Por siempre Y para siempre Porque tu amor Nunca olvidaré Te entregué de mi vida Lo mejor de mis daños Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primera vez Y ahora solo me dejas Este buen desengaño Rompiendo en mil pedazos Mi pobre corazón Llorar, llorar, llorar por ti Es lo único que haré Llorar, llorar, llorar por ti Amor, perdóname Y aunque ya todo terminó Te amo y te amaré Eres para mí La pinta de mi La pinta de mis versos Mi canción Al sentir el desdén de tus brazos Me hace suspirar Me hace suspirar Y dentro de ti Se pierden los anhelos La ilusión Que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos Por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Muy dentro de ti Se pierden los anhelos Y se pierden los anhelos Y se pierden los anhelos La ilusión Que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos Por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Con el tercero te digo adiós Ya me cansé de llorar Y no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo llenó el vacío Que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un estío Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Porque aún me calcina el mar Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostío Que me quisiera arrancar Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me calcina el mar Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Me regresa y me calcina el mar Me regresa yäsla el mar Quiero volver a empezar Y en las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuelve en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Amor, te necesito tanto, tanto Quiero volver, ¿por qué? Me acostumbré a tus besos A estar entre tus brazos A tus suaves caricias Estar cerca de ti Me acostumbré en la noche El calor de tu cuerpo A no vivir en mi vida Si no estás junto a mí Te necesito Como te extraño Sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios Otra vez Quiero volver Pues te necesito Cada amanecer Quiero volver Sin ti, mi amor Yo voy Enloquecer Te necesito Como te extraño Sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios Otra vez Quiero volver Pues te necesito Cada amanecer Cada amanecer Quiero volver Quiero volver Quiero volver Pues sin ti, mi amor Yo voy Voy a enloquecer Quiero volver 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 Siempre con mi amor No, no quiero ni pensar En noches tristes Ya no quiero la melancolía En mi existir Porque ya he vivido tantos años solo, esperando refugiarme en un amor así Si me dejas, por Dios, por Dios, que me destrozas todo, porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos, te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos, porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión, siempre a mi lado estás, más que amiga Una entera mujer Y en verdad, mija, todo lo hago, te salvo a ti, chiquitita ¡Jerre, macho! Porque ya he vivido tantos años solo, esperando refugiarme en un amor así Si me dejas, por Dios, por Dios, que me destrozas todo, porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos, te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos, porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión, siempre a mi lado estás, más que amiga Una entera mujer Amor, gracias por tus besos Por tantas caricias, mil gracias te doy Pues tú, eres en mi vida, el más bello sueño, mi única ilusión Amor Amor, cuando estoy contigo, no me falta nada, siempre brilla el sol Pues tú, con tu gran cariño, eres el consuelo de mi corazón Amor Amor, eres lo más bello, lo más importante que te ha sucedido Bendito Dios, porque te puso en mi camino Porque yo vivo desde que te conocí Amor Amor Que eres el motivo Que me da la fuerza, que me da la fuerza, a seguir viviendo Estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Y entre tus brazos, con tu gran cariño, mil gracias te doy Ay, si supieras cuánto te amo Quedaría, quedaría mi vida por ti Amor, eres lo más bello Lo más importante que me ha sucedido Bendito Dios, ¿por qué te puso en mi camino? Porque yo vivo desde que te conocí Te conocí Amor, eres el motivo Que me da la fuerza a seguir viviendo Si estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Yo entre tus brazos, por tu gran cariño Mil gracias te doy Amor Soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo ö